Debido al interés que ha despertado mi video de sistema de frenado de un motor de corriente alterna usando una fuente de corriente directa, preparé una pequeña demostración con un motor de un tercio de caballo a 127 voltios en corriente alterna. Tenemos una toma de corriente normal doméstica conectada a una extensión para hacer arrancar el motor. Por otra parte tenemos un cable conectado a la batería del carro, que termina en una toma de corriente de tipo doméstico, pero que ahora va a ser nuestra fuente de 12 voltios en corriente directa. En esta aplicación no importa la polaridad de la corriente. Primero conectamos el motor a la extensión que provee la corriente alterna para arrancar el motor. Podemos ver que si simplemente desconectamos el motor y lo dejamos que se detenga, tarda algunos segundos en parar. Lo volvemos a arrancar, pero esta vez lo desconectamos de la corriente alterna y lo conectamos a la toma de 12 voltios de corriente directa. Tenemos que el motor se frena inmediatamente. Naturalmente, para una aplicación práctica debemos añadir una fuente de corriente directa que posea un transformador y unos diodos, además de un pequeño temporizador que interrumpa la corriente directa una vez que el motor se detenga. Esto puede ser particularmente útil en el caso de máquinas o herramientas que resulten peligrosas si continúan funcionando largo tiempo después de retirarles la fuente de corriente alterna. En la descripción del video muestro unos vínculos a otros videos que he publicado al respecto. Espero que este video les resulte de utilidad. Gracias por su atención y por favor suscríbanse a mi canal. Gracias. 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 Gracias.